Y es que no tiene caso, buscar en otros brazos y contigo tengo todo Y ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mi es lo más hermoso Sería un error, lo acepto Estar en otros brazos si los tuyos son perfectos Sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me ganas por completo Sería un error amarte Si para mi tú eres algo más que indispensable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!